Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión estamos en la calle que conduce de Ciudad Arce hacia Opico. Estamos en la zona limítrofe entre Ciudad Arce y Opico. Por aquí disfrutando del bello paisaje que tenemos. Como vean ustedes qué bonito, por ahí se la cabrita comiendo. Ahí viene la carita con buey y nosotros vamos a mostrarles esta preciosísima propiedad en venta. Es una bonita casa con terreno amplio y también posee una zona verde muy pero muy bonita. Tiene su jardín bastante amplio. Aquí está el muro perimetral bonito, un portón de acceso. Aquí hemos dejado el vehículo. Tiene esta parte de enfrente bastante bonita. Vamos a mostrarles. ¿Sí se puede? Sí. Bueno, muchas gracias. Aquí lo vemos nosotros porque lo tenemos como bodega. No, no se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Aquí estamos viendo la huerta del vecino. Esta es la parte de enfrente. Aquí está esta parte construida que la tienen como bodega. Pero está bien bonita. Vean. Bastante amplia. Hay también una cañita. Cabe. Ahí está otra zona. Que se podría. Este es como un cuarto. Grande, grande. Ahí parece que tiene. Instalación eléctrica. Para un aire acondicionado. Aquí tiene su propia cajita. ¿Puedo pasar a este lado? A ver. Sí, sí, claro. Ok. Ay, ya tiene cocos. Ahí están los coquitos. Ah, también está en otro cuartito. Lo voy a abrir ahí. Ah, ok. Perfecto. Bueno. Está bien. Aquí está la casa. La casa pequeña. Sí. El área de sala es bastante grande. Aquí tenemos la cocina y lavadora independiente. Este es el cuarto. Este es el poquito de acá de este lado. ¿Este es el cuarto? Sí, ese es el cuarto. Aquí. Este es el cuarto, la sala, la cocina y... Ah, bueno. Un cuarto. Aquí está. Un cuarto bastante grande. Tiene su aire acondicionado. Esta habitación. Ahí está el aire acondicionado. Closet. Grandecito. Hasta la maca cabe. Ah, sí. Hasta la maca, eh. Aquí está. La cocina y la cocina y la cocina. Sí. Aquí está el bañito. Está bonito. Enchapado totalmente. Está bien bonito. Y por aquí tenemos salida, ¿verdad? Sí. A la parte de atrás. Bueno, aquí tenemos salida la parte de atrás. Por aquí está una pila bastante grande. Con su lavadera. Y el área de jardín. La zona verde. Bastante, bastante grande. Con esos hermosos coquitos. Ven, qué bonito. Bien grandes los zapotes. Ricos los zapotes. Ay, qué enorme. No puede ser. Vean cómo son de grandes. Hermosos. Tamaño. Creo que no me cabe en la mano. Qué zapote más grande ese. ¿Este palito de qué es? Ese es de mandarina. Ah, es mandarina. Y este es aguacate, ¿no? Sí, aguacate. El aguacate grande. Aguacate grande. Este es súper grande. ¿Y este otro? Este es de Anona. Ay, Anona también. Y aquel es de mango, ¿verdad? Sí, mango panades. Mango panades. También. O sea que hay cocos, hay zapotes, aguacates y mangos. Ahí. Dos palitos más de mango. Ese de ahí es un mango. Ah, ok. Este es almendro. No, no, no. No, 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 no tenemos así. Habitamos. Ajá. 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 Lo más que, o sea, no lo usamos, pues. Sí. Ok. Sí, está para ducharlo. Ajá. ¿Cómo ducha? Sí. No, solo para... Ah, ok, ok, bueno. Bueno. Está bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es el agua que ahí se mete. Ah, pues sí. Bien cargadito. Cuatro palos de coco. Ya que se quiera. Dos de almendra, ¿verdad? Ah, pues el almendro es uno. Ese es... ¿Ese qué es? Ese es este... Marañón. Ay, marañón. Ok. El otro era de almendra. Así es. Ah, vaya. Ese cuartito faltó, ¿verdad? Acá. Sí, ya, ahorita. Ok. Este es como un garajito. Ah, vaya. Bueno, aquí está esta área que puede ser usada como bodega o como garage. O también se puede hacer una habitación más. Entonces, si esta se convierte en habitación, sería una habitación más la habitación que está aquí, serían dos, ¿verdad? Con esta y con esta otra serían tres habitaciones. Sí. Solo que bien separaditas. Bueno. Sí, vamos a hacer un conteo entonces. Aquí tenemos el palo de marañón. Aquí hay un palo de coco. Dos palos de coco. Todos cargaditos. Vean qué lindo. Con este otro, tres palos de coco. Y aquel otro en total serían cuatro palos de coco. Por aquí tenemos este que es de aguacate, que está enorme. Aquí tenemos este que es de anona. Este creo que dijeron mandarina, me parece. Este que no sé si es nance, no estoy segura. Tenemos este otro, que son zapotes enormes, gigantes por lo que veo, bastante grandes. Este palo de mango grande, que es panadez. Por aquí tenemos otro palito de mango. Mango de mango. Y este otro que también quizás es de anona. No puedo garantizarlo, pero así parece. Y esta bonita área de zona verde. Súper, súper amplia. La verdad. Enorme. Vean. Aquí es para darse gusto. Bastante grande. La zona verde. Área. De jardín enorme. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. Bye. Adiós. Adiós.